Y en Japón las autoridades han detenido a un hombre por posesión de armas de fuego. En este caso la noticia es que esas pistolas se las había fabricado él mismo con una impresora 3D. La investigación policial comenzó por un vídeo difundido en internet en el que el detenido aparecía disparando esas armas. Es la primera vez que la ley japonesa de control de armas de fuego se aplica a armas producidas por impresoras 3D.